Pensa en ti, ya se ha vuelto una rutina Tiene un piquete único que a cualquiera domina Esperto en complacerme, se le hace fácil Convencerme en la matura y por eso sé por ti Yo me tiro cualquier maroma Siempre me quedo pensando en su aroma Y en sus besos, me enchulaste y no es broma Y hasta acostumbras que me la coma Más tú sabes más que eso Me tiro cualquier maroma Siempre me quedo pensando en su aroma Y en sus besos, me enchulaste y no es broma Y hasta acostumbras que me la coma Más tú sabes más que eso Y ella no cree en amor y yo tampoco me ilusiono Los recuerdos tuyos en mi mente yo los colecciono Si no prendo un par de brones no funciona Chori no sé por qué, pero me envolviste, hiciste Y ella es mía aunque no sea mi novia Par de aventuras, par de historias Le he quitado un par de Calvin, par de Victoria Cero romance, no para ni aunque se canse Está durra la par Si yo la dejo ronca, feo la Sancia Y es mi stripper En la intimidad ya es un elite Ya es casi adicta, bajarme el zipper Ya que la jale por pelo Siempre que se quede en casa me desvelo El booty de Ori no fue Rafaelo Pensar en ti ya se ha vuelto una rutina Tiene un piquete único que a cualquiera domina Esperto en complacerme Se la hace fácil convencerme La matura y por eso Si es por ti yo me tiro cualquier maroma Siempre me quedo pensando en su aroma Y en sus besos Me echo latina broma Y hasta acostumbra que me la coma Más tú sabes más que eso Oye, Pulito, el castillo, bebecita